¿Qué es la atención integral a la mujer? Nuestra labor fundamental, por supuesto, es una atención integral a la mujer. Integral significa atender todos los procesos relacionados con su fisiología. Yo lo defino en tres palabras, agilidad, comodidad y eficacia. ¿Qué significa agilidad? Bueno, pues acortar al máximo los tiempos. Actualmente, todas las pruebas diagnósticas que se generan en nuestro centro de radiología, en Resona, fundamentalmente, o casi todas son referentes a la patología mamaria, al cuarto de hora nos podemos permitir, la tecnología nos permite tener los resultados grabados en nuestra base de datos. Eso quiere decir que la mujer viene un día y el día siguiente tenemos todos sus resultados. ¿Qué es la comodidad? La comodidad se trata de evitar el peregrinaje que suponía antes para una paciente ir a un sitio, citarse, ir a por la prueba. Todas las citas hoy las gestionamos nosotros. Y luego, por último, la eficacia. Bueno, pues una de las cosas cuando creamos la mujer que teníamos muy claro, referente con la patología mamaria, es que es algo muy prevalente. El motivo de consultas es elevadísimo. Con lo cual, en eso hay que ser muy ágil y muy eficaz. Se trata de crear consultas o espacios abiertos. ¿Qué significa eso? Pues que la paciente pueda venir aquí siempre que tenga un problema que ella considere relevante o molesto y que considere que no pueda esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!